Cablevisión Monterrey enriquece su programación con dos nuevos canales producidos por la BBC de Londres. En el universo de la televisión, difícil es encontrar un canal 100% seguro para los niños. La BBC de Londres obtuvo una certificación que garantiza que toda la programación de Cibivis entretiene y educa. Y Cablevisión Monterrey ya lo tiene. Ramón Salomón, vicepresidente para México de la BBC, anunció también la incorporación a partir del 1 de abril de los canales BBC Entertainment y Cibivis en la programación de Cablevisión Monterrey. Lo mejor de la producción de la BBC en el mundo, en entretenimiento, lo vamos a tener en exclusiva a través de BBC Entertainment. Los dos nuevos canales vienen a enriquecer la oferta de entretenimiento de la BBC, que ya incluye programación conocida por los regiomontanos como Dancing with the Stars, Top Gear y How to Look Good Naked. Reforzando su contenido, BBC Entertainment trae a la pantalla chica de América Latina el estreno exclusivo de nuevas series como The Sing Off y Sherlock Holmes, que es el regreso a la época actual del mítico investigador. La BBC es muy reconocida y ha sido muy reconocida en el área de noticias y de documentales, pero también producimos mucho entretenimiento, mucha programación infantil y es que de alguna forma eso es lo que nosotros creemos que podemos otorgarle al suscriptor a través de Cablevisión. El público infantil es muy importante para la BBC y en el canal 119 del paquete Digital Plus de Cablevisión Monterrey estará disponible CBBC, con su multipremiada programación interactiva basada en la filosofía de aprender a través del juego. Fue avalado por la Asociación Mexicana de Pediatría como el único canal para niños sano y seguro. BBC Entertainment ya se encuentra disponible a través del canal 552 del paquete digital de Cablevisión. Para Telediario, Joel Sampaio Quimaco, reportero del aire. Gracias a Joel Sampaio. Vamos a una pausa y regresamos con Abelardo.